Uno de los participantes, uno de los participantes del Poder del Amor denunció que supuestamente no les están pagando allá y que los que votaron supuestamente también se fueron sin ningún centavo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Un reality tan visto? No. Exitoso. Ok, yo tengo la historia completa. Todo me la sé. ¿Quién te lo contó? ¿Piel de gallina? No, me lo contó Lengua de Fuego. En el cerro es Lengua de Fuego. Es ambivo, por eso se lo es de mi Lengua de Fuego. Si es hombre, si es mujer, si es ella, si es él, si es así medio raro, no lo sé. Lengua de Fuego. Sí, Lengua de Fuego. Fue en la época de cuando Tatiojo trabajaba yo ahí en contacto. Lengua de Fuego me contó todo. No, no es el que vive en Málaga, ese es otro. ¡Cállate! Pero vamos a ver el video en este momento, escúchalo. Básicamente jodiendo nuestro bolsillo. Para que tengan una idea, porque allá yo no me la he pasado nada bien. Allá yo me mantuve solo. Lo único que tuve fue pasajes y comida. Y comida repetida. Después cuando llegue al live les voy a explicar al por detalle todas las cosas que pasaron. Pero necesito que se conecte más gente para poder entender. Así que yo voy a estar anunciando a mi página cuando voy a hacer el live. Todavía no estoy seguro cuándo lo voy a hacer porque estoy recepiendo unas cosas acá en Puerto Rico. Pero después cuando saque el tiempo me sentaré a hacer un live para explicarles. Para que tengan conocimiento también de las cosas que uno pasa acá. Este es mi primer reality. Y realmente estoy bien decepcionado con muchas cosas. Claro, está super cool lo de los seguidores. Ustedes. Que siga creciendo todo esto de la fanaticada, de los seguidores. Todo super cool. Pero hay cosas que uno tiene que cumplir. Porque no todo es como que es fama. Uno es ser humano. Uno necesita tiempo para hacer sus cosas. Ok, ahora sí. Me comuniqué y yo dije a ver quiero saber la verdad. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y supuestamente es un reality muy visto. El más visto. ¿Y cómo es eso que no tienen oficiales ni que tienen billetes? Entonces lo que me comentó Lengua de Fuego fue de que. Hicieron un contrato. Con estos chicos. Todos firmaron y todos aceptaron que. Iban a ir allá hasta Turquía. Que solamente les iban a pagar el pasaje y la alimentación. La jama, la comida. Nada más. Y un pelaje. Que a partir. Que a partir. Oye, se ve que a partir de la quinta semana. Le iban a pagar a quienes pasen la quinta semana. Si tú salías eliminado antes de la quinta semana. Te pagaban el pasaje de regreso. Chao, nos vemos y no reclames nada. Que no hay billete por las semanas trabajadas. Ese es el acuerdo que firmaron ellos y todos aceptaron. Ahora, algunos que salieron antes de la quinta semana han comenzado a reclamar. Pero les han dicho, ¿por qué ustedes reclaman si saben que está ese acuerdo de por medio? No entienden. Quizás por la necesidad de seguir sonando. Ahora que ya los votaron del reality y saben que no tienen más. Ahora, hagamos un recorrero. Cuando se inició el reality, ¿qué conté aquí? ¿Qué fue lo que dije? Que tenía harta sintonía. Pero que estaba medio complicadito en ventas. Porque era algo nuevo. Y la gente prefería pautar en algo que ya es conocido. Y que le rinde realmente grandes marcas. Que no les gustaba tanto ese bochinche del poder del amor. Y preferían pautarse en el programa de la mañana. Y eso es lo que yo creo que ha venido sucediendo. Porque si se dan cuenta, no es que hay tantos oficiantes cuando dan el poder del amor. Aparte que en Contacto hacen como un resumen, un reprise de lo que sucede el día anterior en la tarde. Obviamente en Contacto está súper bien vendido. Es un programa exitoso en la mañana. Al igual que de casa en casa. Pero sí. A ver, si hay un contrato de por medio. Hay una cláusula. Ellos no tienen por qué quejarse. Por algo son adultos. Por algo utilizan sus cinco sentidos. Y van allá, tal vez pensando en la fegureteada. En aumentar el número de seguidores. Pero si ya está establecido un contrato. No sé por qué reclamas. Reclama, tal vez, si tuviesen estafado. Si no hubiesen estado sobre el contrato. Porque nadie va a trabajar gratis. Creo que nadie. Creo que sería tonto. Cruzar otro extremo del mundo. Solamente a feguretear. Y a trabajar gratis. O sea, no tiene lógica. Pero también es comprensible que es un programa nuevo. Aunque es algo internacional. No, franquicias internacionales. Tiene diferentes representantes. Estaciones americanos. Me parece, la verdad que me parece conchudez de parte de la producción. Recién pagarles a la quinta semana. O sea, la verdad que ahí está. Porque es un producto nuevo. Y no sabes realmente si eso va a funcionar o no comercialmente. Entonces tú armas tu producto con tu estrategia como tal. Reventó desde la primera semana, sí. Pero ellos... Primera vez, Soraya. El reality no recién empezó en esta temporada. Y otras temporadas también. En este caso específicamente de Jorge de Puerto Rico. Creo que es el participante. ¿No es peruano? No. ¿Cómo va? No tiene pinta de peruano. ¿Qué? ¿Hay peruanos pintados? No, yo no estoy diciendo que son feos. Pero él no tiene pinta de peruano. Es el medio del guapísimo. Bueno. Pero él es puertorriqueño. Jaime Reilly. Saludos. En todo caso, yo creo que él está usando el recurso de llamar la atención de marketing. De una forma. Porque ya saliste de un reality. Ellos saben muy bien lo que es firmar. Porque por eso se llama el contrato. Para eso lo revisan. Pero hay dos opciones. Acepto el contrato como está. Me voy. Dejé de sonar. Y no existo más. O por lo menos salgo diciendo dos tonterías de que no me pagan. De que en el contrato, que no es justo, que estuvimos. Porque empiezas a sonar. ¿Qué es lo que él quería? Que se hable de él. Él es de Puerto Rico. Estamos en Ecuador. Él quería salir en calientito como de lugar. Ok. Dice a María. Ya. Ya hiciste. Ya estás en calientito. Ya te puedes ir. Ahora llama. Mira, tú sabes que más allá de que se haya firmado un contrario. Y que en bases legales no tienen nada que reclamar. Yo sí creo que va. Es una conchudez afrentosidad. Y pónganle todos los nombres a la producción. Sí. Porque ninguna producción inicia sin una base económica. Así es. Todos sabemos que para un proyecto se inicia en base de algo. Y sobre todo cuando las expectativas son altas. Y estas cumplieron las expectativas. Y estas cumplieron las expectativas. Ando viento. Entonces yo sí creo que ellos se aprovecharon de las ganas de tantos de estos talentos de salir en la palestra internacional. Y por eso cogieron a sus... Disculpenme la palabra. A sus racogudos. Y que con ganas de salir en televisión internacional. Y fueron a regalar sus pulmones. Porque por mucho que sea. En donde sea. Yo no voy a regalarles cinco semanas de mi vida. Solo por un pasaje. Y por salir hablando de mi vida personal. Buscando una pareja en un programa. Culpa también de ellos. Pero también hay que hacer un llamado de atención a esta producción. Que no podemos decir. Y eso. Así sea una producción nueva. Siempre se empieza pagándole sus haberes a los trabajadores. Yo creo que muchas veces por eso es que se vulneran los derechos de las personas. Porque nosotros mismos. Por la ansiedad y las ganas de hacer mover en televisión. Y esto existe también en nuestro país. Muchísima gente trabaja gratis. Y así le quitas el trabajo a otros. Escuchiste. Escuchaste. Porque tú vas a trabajar gratis. Solo por salir en pantalla. Entonces. Ah no. Mira yo tengo para ti 500 dólares. Porque es lo que me alcanza mi presupuesto. Y la gente lo agarra. Y el que sí está preparado. O sea que ha quemado las pestañas en la universidad. No puede exigir que le paguen más. Porque viene uno que gratis. O porque salir en televisión lo hace. Entonces. Esto es lo que pasa con estos chicos. Y realmente. Mira no voy a criticar. La forma como ellos ahora quieren reclamar. Que no está bien. Porque ya firmaron su contrato. Pero que si deja mal parada una producción. Supuestamente grande. De alta alcurnia. Internacional. Y que no tengan para pagar. Me acordé de algo yo también. Yo también. De video marcha acordás. No. De lengua de fuego que me contó. Y que hago referencia a lo que dice ahora. De que aceptaron ese contrato. Por sus cinco minutos de fama allá en Turquía. Que a Don Day. Él aceptó. Así no le paguen nada. Porque para él. Era beneficioso. Darse a conocer de manera internacional. Y las cuentas que sigan amigos. Porque tiene el canal de YouTube. Exacto. Que ya está hace años. Tiene más de siete millones. Entonces a él como que. Le venía un billete extra. Y no le preocupaba estar en la palestra pública. Mientras los otros. Que eran realmente. Muy desconocidos en su país. Ahora es que se los conoce. Pero ellos se aceptaron así como que. Ya ok. Vamos. Ya vamos. Ya las cuatro semanas. Pin afuera. Y no ganaron ni la fama. Porque recuerda que en cuatro semanas. Pero nadie los obligó a ir. Por eso te digo Soraya. Está claro que no los obligaron. Pero quizá tú vas con las expectativas que también te ven de la producción. En cinco semanas es el pago ¿no? Pero tú puedes salir en las cuatro semanas. Y recuerda que al inicio nosotros nos hemos quedado con los personajes que empezaron. Los de ahora quieren traer y salir. Nadie se acuerda. O sea el contrato de ir a trabajar gratis por cinco semanas al final no te resulta en nada. O sea Soraya. Porque en cinco semanas no pasa nada. Por ejemplo Thor. Debut y despedida. Y si ya pensaba. Y se lo sintió. Y no se lo sintió. Lo vivas bien. Y lo votaron por eso. Por hueso lo votaron. Y lo votaron por hueso. Entonces imagina. Más arriba de estar salido. De qué te sirve ir a un programa en el que ni siquiera vas a ganar en las cuatro semanas. La calidad internacional o lo que realmente tú quieres sacar. Lo único que puedes sacar es Bicho. 1500 conectados en este momento. Señores. Así que en instantes. Me voy a contar la anécdota. En instantes. Se entiende. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Saragüey.